Como una auténtica vacilada tomaron chefs profesionales y músicos el informe del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que afirmó que en el ramo de la alimentación se puede percibir un sueldo de 37 mil pesos y 23 mil en el área de la música. En entrevista con Imagen Poblana, el chef profesional Luis Pérez Pineda dijo que está fuera de la realidad de este informe, pues dependiendo del área donde se desarrolla un chef puede llegar a ganar como máximo 28 mil pesos, y esto en grandes cadenas hoteleras. Yo creo que aquí depende del ramo en el que estés trabajando y yo creo que también influye mucho lo que es la parte de la antigüedad y el conocimiento que tengas y el puesto, yo creo que los lugares más conocidos son hoteles o ya empresas bastante grandes y no llegan a más de 28 mil pesos. La música es una de las profesiones peor pagadas, pues aunque la Secretaría del Trabajo refiere que un músico puede ganar más de 20 mil pesos, la realidad es que para los profesionales resulta complicado llegar a esa cifra, a menos que se tenga plaza en distintas orquestas o escuelas, como lo requiere Erick Sandoval. Pues no, bueno, sería, es cosa de otro mundo, yo creo que si estás en, ya sea Filarmónica, en los WAP, o ya sea, no sé, ¿cómo se llama? La municipal, si tienes ambas plantas, tal vez sí podrías llegar a juntar esa cantidad de dinero, pero para un estudiante ahorita sí sería algo difícil, menos que trabajes con Luis Miguel o trabajes con, no sé, con Yuri, con algún artista así, y ni eso, porque hay veces que no, al músico hay veces que es muy, muy explotado. Entonces está totalmente fuera de la realidad esta pregunta. Demasiado fuera de contexto. Dentro de este informe también se menciona que un diseñador gráfico puede obtener al mes 24 mil pesos de ganancia, algo que es imposible para la mayoría de los profesionales en esta área, los cuales muchas veces trabajan como freelance. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.